El aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil registró en junio un aumento del 4.7% en el número de pasajeros en vuelos internacionales. Según la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, 185.212 personas viajaron hacia y desde el extranjero a través de la terminal internacional, comparado con 176.918 en el mismo periodo del 2023. Datos del Ministerio de Gobierno destacan que el aeropuerto guayaquileño es la principal puerta de entrada y salida internacional de ecuatorianos, con 107.686 viajeros en junio, superando a los 98.843 del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Estados Unidos fue el principal destino desde y hacia Guayaquil, seguido por nacionalidades como estadounidense con 35.649, española con 8.172 y colombiana con 6.640. El aeropuerto cuenta con tres aerolíneas que operan vuelos directos a destinos como Nueva York, Miami, Lima y Madrid. En el primer semestre del año, el aeropuerto registró un crecimiento del 2,8%, transportando a 1.124.331 usuarios, frente a los 1.093.307 del mismo periodo en 2023. Este crecimiento ocurre pese a los desafíos de seguridad en el país, con esfuerzos municipales para impulsar la reactivación económica y convertir a Guayaquil en la ciudad de todos. Soy Mercedes Villado y esto es Infograma.